La Fiscalía General del Estado de Puebla 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 Las primeras víctimas de esta banda de secuestradores fueron cuatro personas de la tercera edad y un comerciante, por quienes llegaron a solicitar de rescate dos millones de pesos por cada uno. El resto de las personas plagiadas fueron víctimas de entre 24 y 47 años, por quienes pidieron cinco millones de pesos. Para atrapar a los responsables, integrantes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, así como de la División de Inteligencia de la Policía Federal analizaron un total de 35 líneas telefónicas que tuvieron comunicación con 2.490 números. Reveló la dependencia, de acuerdo con la Organización Alto al Secuestro, en el último mes Puebla pasó del sexto al cuarto lugar con más casos de personas privadas de su libertad en el país, con 7 casos reportados en septiembre. Las entidades con más plagios son Estado de México, con 27 casos, Veracruz, con 22, y Guerrero, con 8.